¿Qué es la inteligencia artificial? Mucha gente, tenemos miedo que nos sustituyan en nuestros trabajos, ¿no? Porque vemos que hacen cosas los nuevos sistemas que pues antes no nos hubiéramos creído que hicieran, ¿no? Un amigo me comentaba, no, yo nunca creí que lo que veía en la caricatura de los supersónicos fuera algún día ser real y ahora lo estoy viendo todos los días y hay cosas que ya ni siquiera salían en esta caricatura. Entonces, pues bueno, creo que un buen punto para iniciar nuestra plática es hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial, cómo se enmarca Machine Learning dentro de la inteligencia artificial. Indudablemente estamos en una época que afortunadamente es una época interesante para algunas cosas, aunque también vivir en una época interesante luego no es tan fácil, ¿no? Tenemos un enorme cambio en nuestras vidas y este cambio pues viene en parte provocado por estos avances tecnológicos y por los cambios sociales que va a introducir y que está introduciendo. Actualmente hay como avances muy importantes asociados con el Machine Learning y con todas las estrategias de inteligencia artificial en materias, tal vez no las diga todas, simplemente como enumerar algunas cosas muy importantes en nuestro contexto. Pues en las ciencias biológicas está teniendo un impacto muy importante, ¿no? Ahora en vez de calcular ecuaciones diferenciales parciales muy complicadas, pues usamos técnicas de inteligencia artificial para hacer fármacos, para calcular la estructura de los virus. También, y esto es muy importante para nuestro coloquio, pues está incluyendo notablemente, interaccionando fuertemente con tecnologías urbanas que vienen desarrollándose desde hace 30 a 40 años, como son los sistemas de datos como son los sistemas de información geográfica, también el Big Data, los sistemas de movilidad, de simulación, ¿no? Eso les comento en nuestro comité, pues hay gente desarrolladora de Sumo, tenemos esa fortuna, y bueno, en Sumo está incidiendo notablemente el aplicar técnicas de Machine Learning. Entonces, bueno, yo ya me callo, nada más quería hacer como una introducción. Entonces, empecemos con Carlos, si nos puede hablar un poquito acerca de inteligencia artificial, cómo está enmarcado el Machine Learning, y qué es el Machine Learning en general. Sí, gracias Manuel. Pues bueno, la inteligencia artificial acuñó su nombre en 1956, entonces, pues durante la Segunda Guerra Mundial y los años que siguieron, empezaron a construirse las primeras computadoras electrónicas. Esta nueva tecnología permitió manipular información de manera que antes, pues simplemente no se podía hacer. Entonces, pues, como los procesos mentales, independientemente de cómo definamos la inteligencia, la mente, básicamente tratan de manipulación de la información, pues antes no se tenían las herramientas apropiadas para entender cómo es que pensamos y tratar de reproducir este pensamiento. Entonces, solo entonces que se tuvo la tecnología apropiada, pues empezó a estudiar, de hecho, de las primeras aplicaciones de las computadoras digitales, por ejemplo, Alan Turing o Claude Shannon, pues interesaba mucho en lo que más adelante se llamó inteligencia artificial, ¿no? Cómo reproducir, cómo pensamos, ya sea jugando ajedrez o algún otro proceso cognitivo. Entonces, pues en los años que siguieron se desarrollaron, pues, distintos, distintas aplicaciones, algunas más sofisticadas que otras y, pues, digamos, ha tenido una historia con altos y bajos porque en sus primeros años, pues, como que se prometió demasiado, ¿no? Pues en tres años ya vamos a tener robots con capacidades humanas y eso, pues, nunca sucedió ni en los cincuentas, ni en los sesentas, ni ahorita, ¿no? Entonces, pues ha habido ciclos que se han llamado el invierno de la inteligencia artificial, primer invierno en los sesentas, que, pues, simplemente se redujo el presupuesto para investigación de inteligencia artificial. En los ochentas, pues, hubo avances en redes neuronales, sistemas expertos que, digamos, de nuevo creó otro ímpetu, pero, pues, en los noventas otra vez se desinfló y, pues, ahorita estamos en una tercera ola en la que, pues, distintas aplicaciones de inteligencia artificial están generando nueva tecnología que, digamos, ahora sí y en los llamados veranos anteriores no habían logrado tener una incursión tan importante como la tienen ahora en, pues, en la vida cotidiana y en la industria. Digamos, es cierto que, pues, automatización en entornos industriales no es algo nuevo, pero, digamos, a la escala a la que se está haciendo ahora, pues, es algo que nunca se había visto. Entonces, aprendizaje automatizado, pues, se considera un subcampo de la inteligencia artificial, pero en años recientes ha dominado, en el sentido de que la mayoría de lo que se hace la inteligencia artificial puede considerarse como aprendizaje automatizado. Entonces, aprendizaje puede verse como una forma de adaptación. Básicamente, si puede mejorar el desempeño o la funcionalidad de un sistema en el tiempo, se puede decir que está aprendiendo a hacer mejor esa funcionalidad o cualquier cosa que queramos que el sistema haga, ¿no? Para que esto se logre, pues, se necesita tener cierta retroalimentación, en el sentido que el sistema necesita decir, ah, pues, ya sea ejercer una acción o dar una respuesta a un problema que puede ser, no sé, un juego o una clasificación. Digamos, si está clasificando imágenes o traduciendo un idioma, pues, tiene que recibir retroalimentación de qué tan buena fue esa clasificación o esa acción. Y entonces, hay algoritmos que se han desarrollado para que con el tiempo estos sistemas vayan mejorando su desempeño, ¿no? Entonces, básicamente, si la decisión fue buena, pues, se puede reforzar aquello que llevó a esa buena acción. Si fue mala, se trata de cambiar de alguna manera el sistema hasta que se encuentra una mejor solución. Entonces, obviamente, esto, pues, está inspirado en cómo los animales aprendemos, que es algo muy similar si lo vemos en términos de información, aunque muy probablemente los algoritmos ya particulares que, pues, en nuestro cerebro, en nuestras sociedades, digamos, si hablamos de aprendizaje cultural y demás, se realizan, pueden ser diferentes mecánicos, pero, pues, la idea es la misma, ¿no? A un nivel muy abstracto, que, pues, básicamente, se aprovecha información disponible para mejorar el desempeño de un sistema. Y, pues, no sé si esta tendencia haya continuado, porque, digamos, el último dato que vi ya tenía, no sé, como 10 años, pero, digamos, es una tendencia de que cada dos años se duplicaba la información que nuestra especie había generado. Entonces, digamos, no sé, 2011 y 2010, todos los datos que se produjeron en esos dos años eran comparables con todos los datos que se generaron desde el inicio de la escritura hasta 2009. Entonces, tal disponibilidad de datos permite que, pues, haya muchísimos datos con los cuales se pueden entrenar distintos algoritmos para, pues, que puedan tener un mejor desempeño. Y esto combinado con el aumento de las capacidades de procesamiento de información del hardware actual, que, pues, durante décadas tuvo un crecimiento exponencial, digamos, lo que se conoce como la ley de Moore, que aunque ya no ha crecido de manera exponencial, pues, digamos, la capacidad de cómputo que tenemos y la cantidad de datos que tenemos permiten que los algoritmos que, digamos, no son tan recientes, pero vemos que, pues, probablemente hayan visto algunas noticias de GPT-4 que se liberaron recientemente, pues, ya, digamos, tienen resultados interesantes. En el sentido que pueden hacer muchas cosas que no se podían hacer antes y ahorita ya se pueden hacer. Entonces, eso puede ser muy sorprendente. Bueno, pues, eso. En general, todos estamos muy inquietos por todos los cambios que pueden llegar, ¿no? Y, bueno, yo quiero hacer una pregunta para continuar con nuestro panel, que es, ¿para qué nos sirve el machine learning? ¿Realmente es necesario? ¿Realmente hace cosas que no podamos hacer los humanos? A mí me llama mucho la atención, bueno, que Iván trabaja machine learning y lenguaje. Porque, evidentemente, la influencia que puede tener, que pueden tener tecnologías de inteligencia artificial van a influir en el desarrollo de la ciudad, no solamente por las construcciones o por el combate al cambio climático, sino porque van a cambiar la mentalidad, la forma, ya está cambiando la forma en que se comunican las gentes. Entonces, la pregunta es, Iván, ¿para qué sirve el machine learning? ¿Por qué lo debemos de utilizar? Gracias, Emanuel, por la pregunta. Nada más para como ir en la dirección a donde los quiero llevar. Carlos hacía un muy buen trabajo explicándonos que mucho de la motivación detrás de machine learning se motiva por inteligencia artificial, en donde se trata de imitar procesos cognitivos que tenemos nosotros los humanos. Sin embargo, machine learning, aprendizaje automático como técnica, no está necesariamente, o sea, no es necesario que se aplique solamente a procesos cognitivos. Ahorita les voy a explicar por qué lo hacemos con procesos cognitivos, pero no es una condición del aprendizaje automático estar asociados a cómo nosotros pensamos. En realidad, aprendizaje automático tiene que ver, como también nos explicaba Carlos, con una nueva forma de atacar problemas basada en datos. Entonces, también me gustó mucho, Manuel, la aclaración que hiciste, que somos de varios campos. Eso me ayuda un poco, porque en cada uno de nuestros campos tenemos problemas que estamos tratando de resolver. Muchas veces con una metodología científica, a veces recurrimos a modelos, podemos pensar en una fórmula complicada para representar alguna situación de nuestro problema. Otras ocasiones recurrimos a explicaciones estadísticas. Ahí ya empezamos a utilizar datos. Y algunas ocasiones, pero hay problemas que son muy difíciles, ¿no? Ahorita estaba leyendo un poquito sobre el sobresumo y lo que están tratando de hacer con el simulador, que es impresionante. Ese es un ejemplo de un problema que es muy difícil de consolidar como en una teoría para que podamos proponer un modelo o podamos proponer como una solución muy específica. Entonces, ante problemas en los que no tenemos como un punto de partida muy claro, una cosa que podemos hacer es ir hacia los datos. En particular, si los podemos acomodar de forma de, tengo este fenómeno en donde si pasa esto, ocurre esto, y tengo varios ejemplos de esa naturaleza, puedo usar aprendizaje automático para que aprendizaje automático encuentre un modelo por mí. Sin necesidad de una teoría, sin necesidad de explicarle mucho, simplemente basados en los datos, va a poder llenar ese gap, ¿no? ¿Qué es lo que hace que si yo veo esta información, ocurra esto? En esa situación, aprendizaje automático es muy buena. Por supuesto, vamos a necesitar tener datos. Vamos a necesitar, de nuestro fenómeno que estamos interesados, vamos a tener que tener varios, muchas veces una gran cantidad de datos. ahorita que estamos con CharGPT, para ese problema se tuvieron que recolectar básicamente una copia del internet para poder pasárselos al sistema que aprendió el comportamiento de predecir palabras, siguientes palabras. Entonces, Machine Learning, aprendizaje automático, es muy bueno en ese sistema, en esa situación. Yo tengo un problema, no sé bien cómo funciona el fenómeno, pero puedo conseguir datos, entonces puedo pedirle a un modelo de aprendizaje automático para que encuentre un modelo. Ahorita la metodología que mejor se desempeña es la de aprendizaje profundo, que son redes neuronales, que a lo mejor algunos están familiarizados, y el problema con redes neuronales es que una vez que tengo el modelo, no puedo pedirle a ese modelo que me explique cómo está tomando, cómo está modelando el fenómeno. Entonces, esa es una desventaja de las tecnologías actuales, que no podemos saber mucho sobre cómo, qué se está asumiendo, cómo se está interpretando el mundo, cómo se está interpretando mi fenómeno. Lo que sí tenemos es que son muy efectivas, replican muy bien el comportamiento de mis datos, de tal forma que luego lo puedo traspasar o poner en problemas, ante ejemplos nuevos, y me puede hacer predicciones. Otra cosa interesante es que mis datos pueden no ser asíncronos. Esto es muy interesante, a lo mejor para ustedes que están en situaciones de urbanismo. Si yo tengo datos que están en el tiempo separados, pero tengo suficientes datos, puedo hacer un modelo que tome algo del pasado y prediga algo del futuro. Podemos pensar en poblaciones o, por ejemplo, cómo se va a comportar a lo mejor a alguna situación de alguna intervención urbanística. Si yo tengo datos del pasado, si tengo suficientes datos del pasado y su efecto en el futuro, voy a poder usarlos en esa circunstancia. con esto, como Carlos también destacaba, como una propiedad de nuestros últimos 20 años siendo digitales de estar creando muchísima información, pues resulta que hemos podido hacer muchísimos sistemas que tienen esta ventaja de tomar, tenemos los datos, ponemos un sistema de aprendizaje automático, el sistema de aprendizaje automático aprende las relaciones y luego lo empezamos a usar en otras circunstancias. Como he mencionado, CHAGPT es un ejemplo de eso, pero también se puede usar en predicciones climáticas, se puede usar, por ejemplo, el que nos recomienda nuestras correcciones ortográficas en los sistemas de redacción de textos, también es un sistema de aprendizaje automático, quien nos filtra nuestros correos también es un sistema de aprendizaje. Se usa mucho en recomendaciones, si ustedes tienen alguna cuenta en alguna plataforma de entretenimiento y les recomienda un libro, una película, está haciendo un sistema de aprendizaje automático que aprendió las relaciones de qué nos gusta consumir y nos puede dar un nuevo producto a consumir. Entonces, ese es como el esquema general en donde lo aplicamos. Entonces, si tenemos problemas y tenemos datos, aprendizaje automático nos sirve para encontrar ese modelo que a lo mejor nos llevaríamos mucho tiempo explicándolos, pero ya tenemos algo que funcione. Iván, eso que dices, que dijiste hace un ratito es muy interesante y a lo mejor y a lo mejor nos da un poco de esperanza a los seres humanos de sobrevivir a estos cambios. parece que la inteligencia artificial o lo que nos estás diciendo si lo estamos entendiendo bien lo que hace son modelos, no necesariamente hace teorías. Es algo así como si la máquina estuviera en la época de Kepler que logra Kepler, el astrónomo, que tiene un montón de datos y logra predecir las trayectorias y hace un modelo de cómo puede seguir la situación en el futuro o cuál es el comportamiento actual, pero no puede todavía ser una teoría de la gravitación. Entonces, bueno, esto lo tenemos claro por el momento, pero ¿qué tipo de modelos se pueden hacer con aprendizaje automático? Podemos hacer varios tipos de modelos. Lo que necesitamos son datos de entrada y datos de salida y los modelos de los algoritmos de aprendizaje automático van a encontrar ese modelo, ¿no? Nosotros podemos interpretarlos de diferentes formas. Una forma de interpretación muy usada en el campo es probabilística. Esto es ante esta entrada, ¿cuál es la probabilidad de estas salidas? Eso es muy común en el campo. Ahora que estábamos hablando de Chagepeté, es exactamente lo que hace. Chagepeté lo que hace es llevar una oración, un segmento de oración escrita y calcula la probabilidad de cuál sería la siguiente palabra. Entonces, basada en esa probabilidad, se toma una decisión de escoger una de las palabras y ya que tenemos esa decisión, se le vuelve a pasar a Chagepeté para que decida la siguiente y así sucesivamente. Entonces, la interpretación probabilística de estos modelos es muy muy común. En los últimos cinco años, seis años, ha tomado mucha fuerza una interpretación geométrica de la información que procesan estos modelos. Entonces, esto suena como muy elevado, pero es muy sencillo. Es de mi fenómeno que estoy interesado, la entrada. lo que me interesa saber es qué cosas se parecen entre sí y qué cosas no se parecen entre sí. Eso es algo que en los últimos años hemos empezado a dominar muchísimo. Entonces, de alguna forma podemos ordenar los elementos de mi fenómeno. Las cosas que me interesan las puedo organizar y las puedo ordenar de alguna forma. Esto tiene que ver con matemáticas y terminan siendo vectores y cosas similares quedan cercanas y cosas disimilares quedan lejanas. Por ejemplo, para que quede un poco más el punto, en términos de recomendaciones es lo que se hace ahora. Si yo estoy en algún sistema y estoy como premiando al sistema consumiendo digamos los libros que me está o las noticias el sistema me recomienda noticias y yo las leo el sistema puede saber que yo las leo pero hay otras que no las leo entonces lo que va a hacer es decir esta la leyó fue interesante para este usuario entonces qué otras noticias se parecen a esta noticia y entonces va y busca entre su universo de noticias cuáles están cercanas y me recomienda una cercana que no haya yo leído eso lo podemos hacer con muchísimos fenómenos eso también nos ayuda mucho a hacer cosas como de comparaciones si ustedes quieren comparar dos por ejemplo fotos aéreas y quieren saber si hay cosas que las ponen cercanas o en realidad son dos ecosistemas diferentes por ejemplo entonces este tipo de sistemas nos podría ayudar entonces son más modelos geométricos que estamos aprovechando y finalmente otro que está tomando mucha relevancia es el de redes en los últimos también cinco o seis años se ha investigado mucho cómo modelar las relaciones entre los elementos de mi fenómeno y cuantificar esas relaciones y cómo construir la red en lugar de solo estar hablando sobre los miembros ahora se trata de hablar de todos los elementos en su conjunto estos son como los que estamos haciendo ahora mucho más a lo mejor lo que estamos más acostumbrados son los modelos de clasificación que reciben algo y toman una decisión a qué clase pertenece se le asigna una etiqueta a la información el ejemplo clásico es el de el de este el filtrado de spam yo recibo un correo el sistema lo analiza y decide una clase si es spam o no es spam pero podemos poner cantidad de clases y podemos no necesariamente mis ejemplos siempre van al lenguaje porque es con lo que trabajo pero podrían ser imágenes o podrían ser a lo mejor se me ocurre para ustedes sería interesante planos o fotografías todo eso podemos como asignarles etiquetas o encontrar elementos dentro de los objetos que entran a nuestro modelo muy bien el doctor Iván mencionaba el uso de algoritmos que es que es así como un pan del día para gente que hace cómputo y a lo mejor para matemáticos es muy claro el concepto doctor Carlos que es un algoritmo que que tipo de algoritmos se usan en machine learning un algoritmo podría verse de manera más general como una receta es un instrumento conjunto de pasos entonces se usan mucho en computación porque es una manera de pasar de instrucciones a una computadora entonces primer semestre de programación primer semestre de programación pues vemos algoritmos muy sencillos como calcular números factoriales como hacer esto lo otro y pues es básicamente una receta tiene zonas centradas y te da una salida entonces pues hay algoritmos muy sofisticados que tienen distintas funcionalidades y pues precisamente en aprendizaje automatizado han desarrollado distintos algoritmos que precisamente como ya viene explicando Iván tienen distintas metas pero pues en general es aprovechar datos que hemos ido acumulando y preservando en formatos digitales para de alguna manera tratar de generar alguna funcionalidad que puede ser generación de imágenes o clasificación de imágenes generación de texto traducción sistemas de recomendación en fin básicamente si hay datos que de los cuales se puedan extraer patrones pues en algunos casos hasta los mismos algoritmos se pueden usar para distintos tipos de datos pero también se sabe que no hay un mejor algoritmo que funcione para todos los tipos de problemas conozco el problema de que no hay almuerzo gratis no freelance theorem en inglés entonces lo que muchas veces se hace es que se prueban muchos algoritmos en paralelo y ya hay que funciona vamos a usar esto porque no es posible de antemano decir este es el mejor algoritmo para este tipo de problemas entonces pues han desarrollado muchos algunos tienen que ver con redes neuronales otros por ejemplo bosques alatorios hay otras formas tradicionales como simplemente regresiones y recogido simulado digamos hay digamos muchísimos sabores de todo tipo de algoritmos optimización basada en colonia de hormigas en partículas de enjambre hay muchos que son bioinspirados entonces tienen nombres de cualquier animal que se inspiraron entonces hay abejas de lobos de ballenas de de lo que sea pero pues básicamente si tenemos un espacio de un problema pues es cuál es la mejor manera de explorar ese espacio que es tan grande que no vamos a tener la posibilidad de explorarlo de manera exhaustiva estamos hablando de espacios tan grandes que si tuviéramos la computadora más poderosa del mundo corriendo desde el origen del universo hasta ahora no empezaríamos a explorar ese espacio para darnos una idea del tamaño de los problemas entonces cómo encontrar soluciones en el espacio tan grande pues es algo no trivial y pues distintos algoritmos se han propuesto para tratar de encontrar esas maneras de explorar creo que algo importante que hay que mencionar es que es digamos a pesar de que ofrecen muchas cosas novedosas la inteligencia artificial es limitada en el sentido de que es muy difícil que encuentre por sí misma algo que no esté ya en los datos entonces por ejemplo si es un algoritmo para clasificación pues va a generalizar patrones con los que está entrenado pero si hay una situación que nunca se había observado en los datos con los cuales fue entrenado pues ya mismo no va a poder clasificar digamos no va a poder generalizar y entonces esto se está viendo con los autos autónomos que pues se ha generado un montón de de información pues para que los autos puedan evitar atropellar peatones ciclistas pararse en los altos pero pues tráete un auto autónomo a México y hay topes y baches y microbuses y raneleras y demás entonces si no los entrenaste pues no vas a ver qué hacer entonces cuando cuando estamos enfrentando problemas complejos es muy fácil que haya situaciones no previstas porque lo que caracteriza a los sistemas complejos es que tienen interacciones que generan información nueva entonces esa información puede ser muy probable que no esté en los datos con los cuales lo sabemos fueron entrenados entonces pues en el mejor de los casos puede ir adaptándose sobre la marcha pero si esperamos que estos sistemas no tengan fallas pues va a ser muy difícil que sea así entonces muchos sistemas a pesar de que tienen un desempeño que podríamos decir que es muy bueno no sé por ejemplo 98% pero si por ejemplo queremos una interfase de voz no sé con con un asistente inteligente con nuestro reloj con con nuestra casa si tenemos que repetir dos de cada cien palabras no es no es bueno ¿no? entonces para llegar a un nivel así de 99.9% es se vuelve muy difícil entonces pues digamos hay muchos limitantes que que hay que considerar entonces no estoy diciendo que que no aprovechemos esta tecnología tiene muchas ventajas pero pues también hay que considerar que que digamos tiene sus límites de acuerdo ahora quisiera quisiéramos que nos hablaran un poquito de de qué aplicaciones tiene ya veo algunas preguntas del del público por ejemplo Oscar al respecto de las aplicaciones Oscar Julián López Rincón dice ¿cómo se puede abordar por ejemplo el machine learning para hacer investigación en sociología para hacer una entrevista algo sencillo también este el doctor Delgado quería participar con con una pregunta doctor creo que a ver si entendí también como dice Manuel lo que lo que nos están presentando es una manera digamos bien controlada con con todos estos algoritmos para relacionar datos similares que no son exactamente los mismos pero que nos permiten encontrar nuevas relaciones o nuevos patrones entre entre distintos grupos o incluso entre entre datos aislados ¿es esto? ¿así es? ¿se puede tomar así? ok bueno entonces esto me parece muy 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 rico para nosotros porque nos pueden ayudar a enfrentar un problema práctico que tenemos nosotros en los seminarios del PEC lo voy a hacer muy rápido para dejar a otras personas que participen en el PEC tenemos seis seminarios muy especializados transporte a clima centros históricos pueblos originarios en fin son bueno este de Manuel es uno de los seis o siete seminarios que tenemos optamos por la por la salida vamos a decir disciplinar para facilitar la interacción y facilitar los ponentes que vamos que vamos a invitar pero ya llegó un momento en donde estas conexiones que ustedes dos han han hablado estas conexiones transdisciplinares que no sabemos cómo trabajarlas entonces yo si tal vez ahorita para verlo más tarde si hay alguna manera digamos de empezar a relacionar datos y que ustedes nos dijeran qué tipo de datos son los que se requieren para empezar a hacer estas interrelaciones hay un 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 problema una pregunta mucho más acotada que esto que le estoy diciendo porque pueden ser muy amplios que es tenemos tenemos grupos de investigadores de distintos vamos a decir de distintos perfiles de los cuales nos han dicho sus líneas de investigación yo les he pedido también palabras clave de su trabajo pero la verdad es que hacerlo a mano así a pie pues ha sido pues realmente nos rebasa porque lo estamos haciendo pues a mí me suena que es por acá la pregunta es lo que nos están comentando si sería útil para resolver este tipo de problemas prácticos pues adelante tenemos dos dos preguntas quien quiera comentar de que se pueden usar si se pueden usar pero también es cuestión de de pues este dicho de si tenemos un martillo le queremos ver todo cara de clavo entonces digamos probablemente si haya muchas aplicaciones donde se puedan encontrar usos útiles de distintas técnicas de inteligencia artificial pero tal vez en algunos casos pues sea superfluo en el sentido de que si no hay demasiados datos pues bueno a final de cuentas el aprendizaje automatizado es un método estadístico entonces si no hay suficientes datos para tener una estadística apropiada digamos de la misma manera que sería problemático usar herramientas estadísticas pues también herramientas con la etiqueta aprendizaje automatizado sería problemático usarla y también muchas veces pues lo importante de un estudio no es simplemente un numerito que te saque algún cálculo sino la interpretación de esos resultados entonces pues obviamente el humano es esencial en la interpretación de esos resultados digamos parte del trabajo que nosotros hemos hecho que pues es aplicado a ciudades pues se involucra con aspectos operativos de sistemas urbanos entonces pues tenemos algunas propuestas en la coordinación de semáforos en la regulación del transporte público en estudios bueno simulaciones de distintos comportamientos de conductores entonces pues es algo que se presta bastante bien para hacer en simulaciones y pues explorar distintos algoritmos para ver cómo se pueden mejorar los sistemas urbanos actuales pero por ejemplo si hay no sé un problema de marginación en algún barrio de una delegación muy particular nos tomaría más como que codificar todos los factores que podrían involucrarse en un modelo computacional lo que el modelo computacional nos podría decir entonces lo que quiero decir es que no hay que usar las herramientas simplemente porque están de moda sino pues ver qué valor agregado pueden dar entonces en algunos casos sí pero en otros casos pues va a decir digamos no nos darán mucho valor agregado Iván sí lo que dice Carlos es muy cierto y viene un poquito también al hincapié que dice de que aprendizaje automático depende de los datos ese es su talón de Aquiles va a depender de que haya suficientes datos como Carlos señalaba también de que sean datos datos de calidad sino también el sistema no se va a comportar como uno quiera pero sumando un poquito más al caso de que se podría hacer para una comunidad como la suya hay hay varias este varias cosas que se me ocurren una es por ejemplo tratar de descubrir más colegas dentro de la universidad que podrían beneficiarse de su de su este de sus seminarios y por ejemplo podríamos se podría intentar hacer algo con sus publicaciones entonces comparamos las publicaciones de ustedes este es el sistema que les comentaba hace rato de comparación comparamos las publicaciones de ustedes contra la de la población universitaria y en la población universitaria identificamos quienes quedan cercanos y entonces se les podría invitar un poquito más dirigidos dentro de la comunidad que ustedes tienen a lo mejor es otro ejercicio similar basados en CVS o la información que tienen tratar de identificar grupos o clics de personas que ya trabajan y este y luego como hacerlas más ricas más transversales ahí también Carlos hacía un punto muy importante todos estos sistemas de aprendizaje automático inteligencia artificial son sistemas digitales viven en la computadora y una vez que sacan su conclusión o sacan su resultado nosotros como humanos y nuestras comunidades las tienen que tomar y necesitamos decidir qué hacer con ellas y el trabajo duro nos toca a nosotros en el ejemplo de este de Genaro o sea el trabajo duro de hacer la comunidad pues es sigue estando ahí y sigue correspondiendo a nosotros nos va a ayudar un poquito en dirección en términos de la pregunta sobre sociología exactamente ayer estaba viendo unos ejemplos muy bonitos de cómo están usando más a lo que me especializo que es procesamiento de lenguaje natural con sociología y lo que están haciendo es en el caso de las entrevistas o sea en el caso de la entrevista una entrevista es muy dirigida ¿no? el sociólogo tiene que ir con una persona invertir el tiempo y obtener la entrevista pero o sea comunidades muy grandes se están expresando en redes sociales y entonces de alguna forma algunas de esas personas que están en redes sociales están respondiendo las preguntas que les interesan a los sociólogos entonces hoy en día nos permite podemos hacer comparar como las preguntas del sociólogo las que están en la entrevista y podemos recuperar lo que están opinando las personas en redes sociales y tratar de ver cuáles son esas opiniones que están respondiendo ya las preguntas de las encuestas entonces podemos ampliar como la aplicación de la encuesta hacia redes sociales sin necesidad de hacer la encuesta directamente eso es algo que me pareció muy interesante que ya están empezando a hacer entonces como no limitarnos al conjunto de personas con las que podemos interactuar sino tener un mayor alcance eso nos permite las nuevas técnicas de acuerdo entonces tal vez puede ser un buen momento para irnos a un receso tomar un cafecito ir al baño tomar agua entonces si les parece ahorita ponemos el panel en pausa y nos vemos en 10 minutos son 10.53 nos vemos a las 11.03 de regreso y conversamos un poquito nos gustaría que nos nos dijeran Iván y Carlos en qué usan Machine Learning en su trabajo que nos contaran un poquito de su trabajo y terminamos el panel hablando de de las aplicaciones que se hacen de Machine Learning a las ciudades y algunas ideas que puedan compartirnos para para la gente que que estamos en este coloquio pues gracias en 10 minutos nos vemos sería muy importante que nos nos comentaran de de su quehacer con con Machine Learning también este podríamos platicar un poco de la aplicación de de Machine Learning a a las ciudades al respecto no sé si curiosamente casualmente o maravillosamente ayer este me encontré ahí en YouTube un video de 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 Edward Punset el el catalán que hace cosas hacía cosas de de redes neuronales y me me encontré una entrevista con un un futurista urbano que que se llama Jack Fresco que que dice una cosa sorprendente dice deberíamos de abandonar las ciudades que tenemos y y dejarlas en ruinas y mudarnos a otras que funcionen ya bien este y y usando Machine Learning para que fueran eh ciudades completamente ya automatizadas que nos resolvieran muchos problemas cotidianos y saldría más barato volver a ser unas ciudades que acondicionar las que ya tenemos no digo es una afirmación tremenda pero pero se las dejo ahí para que para que al rato platiquemos de ello entonces comencemos el segundo bloque este Carlos nos puede nos puedes a a a comentar que cómo usas Machine Learning en tus actividades si bueno nada más un comentario sobre abandonar las ciudades y construir unas nuevas pues se han construido ciudades nuevas en décadas recientes en años recientes de las últimas en Corea del Sur en algún Emirato no me acuerdo en cuál y pues la verdad es que todavía no sabemos cómo resolver todos los problemas urbanos entonces pues tal vez algunos de los problemas que ahorita nuestras ciudades tienen no estarían presentes pero muy probablemente se generarían otros y esto tiene que ver justo con la complejidad que pues al tener interacciones de todo tipo pues se van a generar situaciones nuevas que nuestras soluciones actuales no pueden predecir entonces pues hay muchos mecanismos que pues generan ciclos de retroalimentación que vemos por ejemplo en la dinámica de segregación urbana básicamente ya hay partes de la ciudad donde es preferible vivir pues entonces por mercado desde el mercado el valor de esas zonas van a subir y entonces eso va a generar que las personas que no pueden pagar vivir en las zonas más deseables pues van a tener que vivir más lejos y eso genera problemas de movilidad genera problemas de segregación genera problemas de marginación todo tipo de desigualdades entonces pues bueno creo que no sería una solución simplemente generaría otros problemas y tampoco creo que sea más barato construir desde cero que tratar de aprovechar lo que ya tenemos pero bueno digamos de distintas propuestas o aplicaciones que hemos hecho a ciudades pues yo creo que la mayoría no clasificarían como aprendizaje automatizado tal cual entonces pues puede ir platicando más o menos de distintas ideas que hemos explorado todavía cuando estaba en la carrera estamos hablando de 1997 por ahí pues aún no se hablaba mucho de autos autónomos pero bueno en el futuro va a haber autos autónomos para qué queremos semáforos entonces nada más necesitamos que se coordinen las intersecciones que no choquen entonces pues exploré algunos algoritmos para regular estas intersecciones que las cuales los vehículos no deberían de pararse simplemente no chocar casi nunca chocaban lo cual era alentador pero bueno tuve otros intereses en inteligencia artificial ciencias cognitivas y en mi doctorado decidí hacerlo sobre sistemas autoorganizantes uno de los primeras aplicaciones será también con autos autónomos pero ahora en un escenario de carreteras pues explorar qué tipo de mecanismo de coordinación podía hacer que fuese más eficiente entonces un poco inspirado en las parvadas de las aves pues quería que fueran grupos de vehículos a la misma velocidad hice algunas simulaciones en realidad virtual muy sofisticada que digamos en ese entonces ya era muy fácil hacer este tipo de simulaciones pero como que no no fue exitoso porque digamos programé distintos tipos de conductores y de hecho los más eficientes eran los egoístas que querían ir más rápido que todos y eso era lo más eficiente y los que trataban de coordinarse de hecho tenían retroalimentación que los hacían más lentos entonces al querer todos ir más o menos a la misma velocidad primero no se aceleraban y los otros querían actualizar su velocidad pero entonces los que iban más rápidos desaceleraban entonces como que tenías oscilaciones en la velocidad promedio de los grupos lo cual pues era muy deficiente digamos ahorita creo que ya sé cómo se podría resolver ese problema pero digamos dejé ese problema abierto en ese entonces y también en mi doctorado empecé a trabajar con otra organización de semáforos pues eso digamos más adelante ya en la UNAM con distintos estudiantes los hemos mejorado también cuando me incorporé a la UNAM ya hace casi 15 años Luis Pineda colega también en el departamento de la computación me propuso pues tratar de mejorar el funcionamiento del metro entonces empezamos a estudiar cómo es que qué dinámica hay en el sistema de transporte público cómo es que digamos distintos intervalos pueden regularse y más adelante pues de nuevo con algoritmos autoorganizantes pues encontramos una manera de regular los vehículos de una manera que era mejor que el óptimo teórico esto quiere decir que el óptimo teórico hacía presuposiciones equivocadas después también con Gustavo Carreón que hizo su doctorado tanto con Luis como conmigo digamos hicimos una simulación de ascenso y descenso de pasajeros y con otro centro de doctorado también Jorge Zapotecatl hicimos simulaciones pues para tratar de entender mejor este proceso hubo una convocatoria del metro a la cual aplicamos y seleccionamos nuestro proyecto al igual que algunos otros pero nos abrió la puerta para empezar a colaborar con el metro en diciembre de 2016 implementamos un piloto en la estación del metro Valderas con calcomanías en la plataforma y pues tuvo éxito y eso pues se reprodujo en varias estaciones entonces pues hay videos de antes de esas de estas intervenciones donde la gente se metía por las ventanas que estaba completamente saturado y después pues las mismas personas que se empujaban pues se forman y las filas pueden salir de la zona de la plataforma y pues digamos mostramos que cambiando las interacciones entre los componentes de un sistema se puede mejorar el desempeño de un sistema sin necesidad de cambiar los componentes y más recientemente con con distintos colegas Gerardo Iñiguez Carlos Pineda y varios estudiantes hicimos un par de proyectos para el SAT aquí se usamos aprendizaje automatizado para detectar evasión física entonces pues básicamente nos pasaron un conjunto de datos enorme anonimizado de como 700 mil millones de transacciones bueno de CFR y una de 81 millones de personas físicas y morales y una listita de unos 7 mil empresas facturadoras de operaciones simuladas que habían detectado entonces estas empresas se dedican básicamente a generar recibos por servicios que no existen para que personas físicas o morales puedan reducir impuestos cuando no deberían de ser entonces pues exploramos distintos métodos nos quedamos con los que funcionaron y les dimos una lista ah pues miren todos estos no sé como 50 mil RFCs anonimizados son sumamente sospechosos y se los damos en orden por cuánto dinero han evadido entonces pues los gustan investigada y se los dejamos y pues no nos dieron retroalimentación retroalimentación sobre qué tan bien funcionó lo cual creo que pues es bueno porque creo que no nos gustaría saber a quién a quién involucramos pero poco después pues muchas empresas grandes se han estado poniendo al corriente con sus impuestos pues déjame decirte que que yo he escuchado que fue una intervención bastante exitosa de hecho pareciera que que hacienda ha recuperado o ha captado este bastante dinero a partir de de esa investigación que bueno que no nos enteramos quiénes son este pero bueno es importante ir avanzando también en esos temas y Iván nos 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 gustas platicar de tu actividad con Machine Learning si en mi caso mi mi investigación ha estado más asociada al lenguaje ahora es muy muy buen momento para platicar sobre esto porque todos tenemos presente las capacidades y y el y la ola de de difusión que ha causado el famoso sistema entonces generalmente lo que buscamos es modelar con aprendizaje automático procesos de lenguaje como les platicaba este es un ejemplo donde no sabemos cómo funciona en realidad el lenguaje es un proceso cognitivo es un proceso que se lleva dentro de de nosotros y este entonces no hay algoritmos o no hay como acceso al funcionamiento las teorías que tenemos son son muy básicas con respecto a cómo funciona el lenguaje nosotros en términos de los componentes y los algoritmos que tienen que pasar entonces la aplicación de aprendizaje automático ha sido muy exitosa por eso porque lo que sí tenemos muchos son datos y también crearlos es toma tiempo y son costosos pero es posible crear los datos que necesitamos entonces por eso procesamiento lenguaje natural y lenguaje de aprendizaje automático ha avanzado en los últimos años en particular hemos trabajado por ejemplo con detección de ironía ese es un este un proyecto de de interés para muchos para una comunidad de investigadores y la idea es tener un texto y determinar si es irónico o no es irónico y otro como les digo todo como alguien que practica aprendizaje automático lo primero que hacemos es preguntar dónde están los datos y para eso lo que hicimos fue recolectar datos de twitter que son a lo mejor ya no van a ser en el futuro fácil de obtener y luego los etiquetamos manualmente con la opinión de un humano si era pensaba que era irónico o no era irónico con eso juntamos datos y ya pudimos hacer un sistema que tomara un tweet y determinara si era no irónico también algo que empezamos a trabajar en el 2015 con bastante ímpetu es la traducción automática para lenguas originarias de México de seguro todos ustedes tienen experiencia con traducción automática en particular el par español inglés funciona muy bien hoy en día hacer traducciones que comunican el sentido de los textos todavía siguen confundiéndose pero es una experiencia digital que tenemos nosotros como ciudadanos digitales entonces la idea es que todos los ciudadanos de cualquier lengua tengan acceso a esta experiencia digital el problema ahí es y un poquito se relaciona a lo que Carlos explicaba con la intervención del metro es que en ese caso cuando nos preguntamos dónde están los datos no hay tantos datos y la forma en que está estructurada nuestra sociedad hace difícil que se recolecten suficientes datos para ser traductores como nosotros entonces deja de ser un problema tecnológico para convertirse en un problema más social y que requiere una intervención muy grande para que podamos tener los traductores y también los reconocedores de voz que nos merecemos en México también hemos estado trabajando en ordenamiento de información en particular bases de datos de texto eso es algo que hemos hecho trabajado en particular con derecho o con este contextos históricos para encontrar la evolución de temas y de ideas a través del tiempo también hemos utilizado en ese sentido algo que también es bueno que sepan ustedes es que como está el estado del aprendizaje automático de la inteligencia artificial y del aprendizaje profundo es que algo que se hace ahora es que se entrenan modelos genéricos con muchísimos datos con muchísimos datos esto en lenguaje es muy común como les decía ChangGPT fue entrenado con una copia de lo escrito en el internet entonces eso ya lo hizo alguien y en algunas ocasiones esos modelos se hacen disponibles a la comunidad científica y también industrial entonces tenemos acceso a esos modelos y lo que podemos hacer es adaptarlos para tareas particulares los modelos que existen no solo son para lenguaje también existen para imágenes alguien hace ratito en el chat preguntaba sobre el traqueo el monitoreo hay modelos que funcionan muy bien que fueron entrenados para contar personas en diferentes lados del mundo entonces eso se puede transferir muy bien con ya pocos datos para nuestros problemas específicos y se pueden aplicar entonces es algo que está ocurriendo mucho que hay modelos muy generales que tienen muchísima información en su configuración y que los podemos reutilizar para nuestras necesidades es algo que está potencializando mucho la investigación y el desarrollo industrial muy bien super interesante ahora también te comento algunas cosas después de que leamos las preguntas y comentarios del público entonces en esta ocasión voy a leer como ya son varias voy a leer una por una y quien quiera comentar sobre las preguntas por favor dice Pedro no tenemos apellido hola buen día muchas gracias por la charla una consulta algunos investigadores han implementado el uso de machine learning en campos como la etología para el traqueo entre comillas de animales individuales y agrupaciones de animales saben si en el ámbito del urbanismo se han implementado estas tecnologías con fines de traquear el comportamiento de las personas al desplazarse en el espacio público en distintos medios de transporte caminando en coche en bicicleta etcétera Carlos Iván tenemos alguna respuesta o idea también puede ser este si hay el el traqueo también monitoreo son aplicaciones de monitoreo se ha se ha usado en exactamente para para este monitorear y un poquito para obtener para que investigadores obtengan como la señal interesante ¿no? cuántas personas qué comportamientos están teniendo el ejemplo que se me viene ahorita a la mente fue una una aplicación para celular y este que detectaba baches ¿no? entonces uno bajaba los la aplicación y uno estaba la activaba y uno estaba circulando en el coche con el celular y detectaba baches y este y como se acumulaba esa información sin embargo este ejemplo es muy paradigmático porque se aplicó en ese caso pero también porque es un ejemplo como muy naif de la aplicación de tecnología ya que las personas que tenían celular circulaban en ciertos caminos que generalmente no tenían baches ¿no? entonces había una una y la persona que se veían más beneficiadas por la reparación de baches eran las personas que pues ya no tenían su problema no eran los baches tanto ¿no? entonces son las personas marginalizadas que no tenían acceso al celular o que a lo mejor no se enteraron que existía esta app pues nunca la bajaban y pues no se reparaban sus calles ¿no? entonces con monitoreo siempre hay que tener cuidado hay que estar muy al pendiente que no se no se sobre todo de la ética de la aplicación que no se rompan este algunos esquemas de privacidad eso es muy importante pero sí hay varios modelos que se pueden usar contar contar es este yo sé que están trabajando bastante para para este para lograr eso en diferentes medios de transporte o estimar el número de personas y el este y la la parte de comportamientos si van corriendo si van caminando también con automóviles se hace bastante y se cuentan los automóviles o se ve algún comportamiento de los de los coches y se trata de de analizar eso eso es interesante porque se usa el sistema de inteligencia artificial para obtener más datos y ya los investigadores o o también la gente de de gobierno usa esos datos como para reaccionar ¿no? para proponer políticas o para proponer teorías de cómo está funcionando el mecanismo pero sin lugar a dudas es una forma de en la que se puede aplicar estos sistemas dentro de de su área sobre la misma pregunta pues en China se ha desarrollado muchísimo para eh monitorear a los ciudadanos entonces pues hay por todas partes cámaras con reconocimiento facial entonces se sabe por dónde se van moviendo las personas lo cual pues digamos mucha gente está en contra de este tipo de de monitoreo pues porque afecta a la privacidad entonces pues se sabe a qué direcciones vas entonces si por ejemplo visitas un lugar que no es que el gobierno no considera apropiado pues entonces tal vez no te den promoción en tu trabajo ¿no? Entonces digamos podría ser preocupante en otros países se han usado técnicas similares pero con fines comerciales entonces por ejemplo en supermercados o en tiendas departamentales o en vitrinas pues hay cámaras que pues observan que tanta atención reciben distintos productos distintos escaparates y entonces eso pues lo utilizan para mejorar sus técnicas de venta para tener en tiempo real información sobre qué tanto interés está generando cierto producto y digamos pues lo que se requiere en muchos casos podríamos ir a procesos que se necesitan sensores para recibir información pero pues después también esa información se necesita procesar de alguna manera para poder tomar una decisión y final de cuentas se necesita cierta manera de actuar sobre esa decisión entonces en las ciudades a veces se complica porque si digamos si no se cierra ese ciclo pues aunque tengamos información sobre un problema que nos importa tengamos una decisión correcta sobre qué es lo que se debe hacer pero si no lo podemos implementar pues el problema va a seguir ¿no? entonces como que hay que tener en cuenta los tres aquí en el chat voy a compartir un artículo donde explico esto con más detalle pues muchas gracias al respecto el próximo panel que tengamos va a ver una persona de la Universidad de Maryland que hace cosas de seguridad y va a hablar también de estos temas es un experto de seguridad en Colombia que justo hace aplicaciones de Machine Learning y ahorita está en la Universidad de Maryland la plática va a ser en un mes también iba a pedirle a Iván si nos recomienda alguna app para hacer con inteligencia artificial traducción hay una situación muy peculiar con la gente que desarrolla Sumo que es que forman parte de este coloquio que nos comentan que la mayor parte de la gente que usa Sumo en el mundo habla español o chino el programa está hecho en inglés y de repente se dan cuenta que la mayor parte de sus usuarios hablan español y chino entonces que haga como un buen compromiso entre los tres lenguajes la siguiente pregunta es muy general y es interesante porque queremos tener una discusión acerca de eso es ¿qué características la hace César Valencia? ¿qué características debe tener una ciudad automatizada? Carlos y después Iván digamos un poco lo que acabo de compartir en el chat pues se necesitan tener sensores algoritmos y actuadores para poder hacer una diferencia en la ciudad digamos no es simplemente ah pues ponemos sensores en los botos de basura ya tenemos una ciudad inteligente también digo es que pues muchas empresas que se beneficiaron o se dedicaron a vender ideas de ciudades inteligentes pues un poco exageraron o sobrevenieron la idea pues casi con foquitos y ya es inteligente y pues digamos siendo un poco pragmáticos pues si están haciendo lo mismo que se hacía antes pero pues simplemente con un sistema más moderno más caro pues le quieres poner otra etiqueta de ciudad inteligente o no pues quién sabe y también pues es muy difícil como que aplicarlo a una ciudad entera porque vemos que hay muchísimos sistemas urbanos los cuales pues se pueden ir automatizando poco a poco y algunos pues tienen mayor necesidad de ser automatizados que otros y la mayoría pues su automatización nunca va a ser completa en el sentido que siempre queremos que haya humanos interviniendo o tomando decisiones o por lo menos supervisando entonces pues en ese sentido pues todavía estamos muy lejos de una ciudad que pues no necesita humanos para regularse ¿no? Sí Carlos lo puso muy bien en términos del ciclo de acceso que necesitan estos sistemas de ya sea de inteligencia o de automatización que es los sensores la como la toma de decisiones por los sistemas y luego la actuación también el comportamiento deseado es que las ciudades sean adaptativas a sus habitantes ¿no? y a lo que esté pasando en ese instante y haga algunas que se adapten a cómo se está viviendo la ciudad eso para mí eso sería muy importante la adaptabilidad de la ciudad que este ciclo permitiera la adaptabilidad y al ciclo también le agregaría que vamos a necesitar nuevo grupo de regulaciones y de leyes que permitan esta adaptabilidad y que como también mencionó Carlos y que haga muy claro el rol de los humanos que van a estar supervisando y que van a estar a lo mejor tomando algunas decisiones difíciles para que todos estemos de acuerdo que es en beneficio de los habitantes de la ciudad sería en esa dirección también coincido con Carlos hay una petición que viene del programa que es que les invitamos a registrar su asistencia a través del siguiente enlace tengo entendido que a los asistentes se les da una constancia de asistencia entonces si alguien la quiere o la necesita es importante registrarse hay otra otra pregunta que más bien parece para el programa y tal vez podría comentar la Mariana la maestra Mariana ahora o después existe algún programa para participar en algún proyecto para liberar el servicio social o algún medio para continuar aprendiendo sobre las líneas de investigación que aplican Machine Learning maestra Mariana quiere comentar algo o después nos comunicamos con esta persona a ver parece que ahora no está frente al espacio pero bueno sea ahora o sea después tomamos su dato y nos comunicamos con usted Nancy Reyes buen día mucho gusto muchas gracias por este espacio mi área de estudio está relacionada a la educación me gustaría realizar la siguiente consulta ¿cómo funciona el Machine Learning en procesos educativos? ¿podrían ejemplificarlo? muchas gracias este sí hay varias ideas alrededor es algo que se está empezando a explorar de hecho ahorita tenemos un proyecto en donde estamos tratando de apoyar a los profesores de redacción en evaluar no en evaluar sino en identificar algunos errores y aciertos de los alumnos en la argumentación que hacen entonces la idea es el texto lo consume un sistema y va a marcar donde hay problemas de argumentación o donde hubieron aciertos de argumentación de parte de los alumnos en particular de iniciación universitaria entonces que están o sea que son están aprendiendo a redactar y hay muchos errores todavía entonces por eso se escogió entonces es una forma en crear sistemas que apoyen a los profesores con la evaluación ese es un problema que hemos detectado y que es muy común en varios lados que la cantidad de trabajo que tenemos ahora en nuestras profesiones es mayor porque estamos atendiendo poblaciones mayores y entonces estos sistemas pueden apoyar un poquito esa labor la idea no es reemplazar sino apoyar la labor del docente hay otros sistemas que están buscando la evaluación automática eso es un poco controversial porque dependiendo del campo y como también se había mencionado y de los datos que se tengan pues se podría tener o mucho éxito pero también se podría como discriminar algunos estudiantes que piensan diferente o que tienen situaciones de vida diferente y entonces regresamos como a situaciones del pasado entonces el reemplazo y la evaluación automática es como un poco cuestionada y hay otros procesos de creación de actividades es algo que también se puede apoyar sobre todo en cosas o muy especializadas o muy generales creo que hay un amplio apoyo que pueden realizar la tecnología para crear actividades para a lo mejor adaptarlas a los estudiantes específicos identificar a los alumnos como lo que tienen bien afirmado en su conocimiento y lo que les está fallando y entonces apoyarlos y retarlos de forma hasta entretenida he visto opciones de cómo se eligen los juegos educativos cómo se diseñan por ahí está habiendo bastante investigación otra área en la que se está usando bastante es en la educación personalizada pues es una educación en un grupo grande donde ofrece el mismo material para los estudiantes entonces pues para unos va a ser muy fácil para otros va a ser muy difícil entonces pues con distintas plataformas en línea se puede complementar digamos lo que se ve en el salón de clases de manera muy personalizada entonces pues básicamente hay algoritmos que aprenden el nivel o las ¿cómo se dice? proficiency en español bueno las habilidades de cada estudiante y en base a eso pues se trata de ofrecer lo que les va a servir más a los estudiantes recuerdo hace algunos años en la DGTIC Felipe Bracho me platicaba que estaban teniendo un piloto en alguna prepa para estudiantes de física donde pues les hacen un examen y entonces ven si aprenden mejor con texto con audio no recuerdo qué otras maneras de aprender y dependiendo de los resultados pues a cada estudiante le ofrecían material de acuerdo a la mejor manera que tenían para aprender y bueno también ahorita con una estudiante de doctorado Cinta Rodríguez pues aprovechando datos que tiene la UNAM de generaciones de estudiantes y tratando de identificar factores de riesgo de exerción escolar en distintas carreras entonces también es algo que se puede hacer pues hay patrones que pues ah pues mira si esos estudiantes tienen estos patrones cuál es su probabilidad de que terminen a tiempo su carrera y algo interesante que hemos encontrado es que varía mucho de carrera en carrera de campus en campus entonces pues digamos hay muchos factores particulares lo cual quiere decir que digamos si un estudiante tiene como que alto riesgo de abandonar la carrera no quiere decir que va a abandonar y tampoco si alguien tiene como que alta probabilidad de terminarla no quiere decir que la va a terminar digamos hay muchísimas cosas que no se pueden predecir pero sí puede ayudar a maestros o a a la universidad a detectar pues cuáles son los estudiantes en riesgo y probar medidas que reduzcan ese riesgo entonces digamos es solo un par de aplicaciones pero pues hay muchas otras mauricio osuna nos dice gracias por compartir aplicado al urbanismo además de sumo que nos ayuda a monitorear y utilizar datos de la movilidad que otros softwares o apps tenemos como herramientas para utilizarlos en el campo urbano a lo mejor puede estar referido a justo machine learning pero podemos contestar en general por supuesto y ahora creo que le toca a Carlos ¿verdad? Sí pues depende para qué desafortunadamente muchos de estos softwares son propietarios entonces pues es básicamente una compañía que lo desarrolló y se lo vende a las ciudades y pues de eso viven ¿no? y pues empresas que hacen esto pues esta IBM esta Intel bueno muchas otras ¿no? y y pues depende también como que el tipo de sistema ¿no? entonces pues hay por ejemplo sistemas de monitoreo de puentes de túneles de sistemas de transporte y pues es algo como que muy específico más del lado académico pues por ejemplo probablemente muchos de ustedes hayan usado NetLogo que pues es muy útil para aprender para explorar modelos muy sencillos basados en agentes y sobre aprendizaje automatizado pues hay muchas bibliotecas disponibles pues tal vez la más popular es PencilFlow que pues se puede usar tiene tutoriales documentación entonces pues si ustedes tienen un conjunto de datos que quieran pues clasificar de alguna manera pues hay pues distintos paquetes o bibliotecas disponibles que pues uno simplemente puede probar en Python también hay muchísimas bibliotecas disponibles nada más creo que agrega y más adelante creo que se va relacionar con otra pregunta es como la vocación de conseguir datos no es tan tan natural en este caso el que nos presenta pues es una organización que que decidió hacerlo y pues ahora tiene esos datos y se están aprovechando eso es como como algo como algo interesante no todas las instituciones organizaciones tienen esa vocación y entonces muchas veces queremos aplicar las metodologías de aprendizaje de aprendizaje automático y es es difícil porque no no hay la vocación de registrar los datos no entonces me parece interesante en ese sentido algo similar es que pues también hay varios sitios en Estados Unidos que han digitalizado los registros de de los de llegada de los inmigrantes fines del siglo XIX al principio del siglo XX entonces pues también personas que dicen ah pues yo tengo este apellido entonces pues ves quienes de ese apellido llegaron en tal barco en tal fecha ¿no? entonces pues digamos es una manera de aprovechar datos digitalizados y pues creo que es un ejemplo del valor que pueden tener pues de todos los datos que pues están ahí y pues si están en en papel no son tan útiles como si están en formato digital después aquí en el chat Carlos Gershenson nos nos comparte nos comparte algunos recursos este una de que es el 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 online no sé exactamente qué es pero pero vamos a vamos a abrirlo todos están invitados a abrirlo lo siguiente parece ser un artículo en la ship luego Vladimir nos comparte un una un sistema de traducción un deep l un recordatorio tiene Juan tenemos el tema qué bibliografía o recursos nos pueden compartir para aprender del mismo ahí ya hay algunas recomendaciones de Iván Vladimir también Carlos pone un programa especializado sobre inteligencia artificial en cursera que elaboraron con colegas de limas este es una importante nota que hay cursos en cursera de la UNAM y de hecho de varias universidades del mundo y bueno yo alguna vez he revisado y se ven interesantes todos Karen Gómez dice muchas gracias supongo que por la respuesta a su pregunta César Valencia en lo particular la ciudad de México qué barreras debe romper para poder llamarse una ciudad inteligente es algo muy arbitrario porque digamos no hay una definición de inteligencia aceptada entonces pues por ahí empezamos mal y ahora aplicadas ciudades pues toda la peor entonces pues sí es muy arbitrario y como mencionaba en algunos casos es algo más comercial que otra cosa o en algunos casos también es algo político entonces no es algo así como que ah pues en el momento en que tengamos este y este y este sistema entonces ya va a ser inteligente es más bien algo gradual en el sentido que pues mientras haya más digitalización más automatización de distintos sistemas más eficiencia en los sistemas pues digamos de manera natural podemos decir ah pues sí es más inteligente pero pues no es algo de un antes y un después de que no es inteligente y de repente ya es inteligente no es algo muy gradual y que no tiene una meta ok ya terminamos y ya funciona todo bien es algo constante sí estoy de acuerdo con Carlos es algo súper gradual que vamos a ir este avanzando hacia con aciertos y desaciertos y este y va a ser muy difícil como saber cuándo ya se volvió inteligente algo que que se relaciona a la pregunta anterior es va a ser la vocación de de recolectar datos aún cuando no estén en el ciclo que nos platicaba Carlos de actuación va a ser muy importante que tengamos datos para que para que podamos diseñar los sistemas o entender a la ciudad mejor y esa vocación todavía nos nos falta eso también a una a la otra respuesta de de las diferentes aplicaciones algo que les recomiendo revisar son las colecciones de datos abiertos que ofrecen diferentes estados a nivel de estado generalmente y la ciudad de México tiene una colección de datos abiertos entonces pueden ver un poquito como qué datos están haciendo disponibles bajo qué programas e interés y yo creo que necesitamos todavía más y en parte con urbanismo creo que se me hace muy interesante en el futuro si podamos tener más datos y diseñar sistemas más orientados Otro comentario de Nisa Rindandi perdón no no conozco el nombre Picasso gracias solo era un comentario que me ha ayudado con el registro temporáneo que aparece en el acto de nacimiento de mi mamá ahora que se está haciendo el canje de tarjeta de la pensión de los adultos y varias personas están teniendo dificultades porque algunos datos de la CURP no corresponden con números de las actas de nacimientos repite nuevamente gracias felicidades Olvera Fuentes Norma Elizabeth felicidades por tan excelente presentación a los expositores no podemos estar más que de acuerdo qué relación tiene la inteligencia artícula con la con lógica difusa la inteligencia artificial y lógica difusa de cierta forma lógica difusa compite con aprendizaje automático algunos dirían que también es parte de los métodos de aprendizaje automático y sin lugar a dudas lógica difusa se considera como parte de las metodologías de inteligencia artificial y nada más es una metodología que asume ciertas restricciones diferentes a las de aprendizaje automático en particular aprendizaje automático está orientada a los datos lógica difusa no necesariamente lógica difusa tiene la ventaja de que es más fácil de explicar o sea uno ve el sistema diseñado con lógica difusa y es entendible el problema de lógica difusa se detuvo un poquito en su avance el problema de eso es que muchas veces no es tan precisa como los nuevos métodos entonces por eso ahorita como explicaba Carlos al principio hay una preferencia por deep learning y redes neuronales porque son sistemas muy precisos que modelan muy bien mis datos y lógica difusa ha tenido unos problemas para alcanzar eso pero todavía sigue habiendo mucha investigación sigue siendo uno de los campos más importantes en México tenemos muy buenos expositores de lógica difusa entonces eso sigue siendo un campo muy vivo y sigue siendo una metodología también Carlos nos explicaba esto de los de los inviernos esto es habitual en ciencia hay metodologías que se vuelven muy populares y otras que dejan de ser del agrado de la comunidad científica y luego se invierte esa es una evolución natural continuo una versión actualizada de este reporte está por publicarse en Nature Computational Science pone ahí Carlos la dirección de un artículo en ResearchGate Olvera Fuentes Norma Elizabeth escribe precisando mi pregunta ¿se puede utilizar inteligencia artificial en hacer más precisos los mapas cognitivos difusos? sí sin lugar a dudas si hay datos se puede hacer algo para hacerlos más precisos sin lugar a dudas habría que ver cómo empalmar las metodologías pero sí debe ser posible y a lo mejor es una línea de investigación y una pregunta fundamental y se pasa unos 20 años ahí algún comentario doctor Carlos ninguno pues bueno ya no ya no tenemos más preguntas este en esta ocasión hubo bastantes muchas gracias dice Norma Olvera entonces yo creo que para 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 finalizar la sesión pues les les pediría a a a a a a excelentes ponentes expositores que nos nos comentaran de alguna aplicación interesante que conozcan de Machine Learning en ciudades o o bien este ustedes qué esperarían de avances que que pudiera haber con la aplicación de Machine Learning en ciudades y y y una serie de de si gustan una serie de recomendaciones a nuestro público de de cómo entrarle al campo si alguien tiene algún interés pues digamos hay hay muchos recursos disponibles en línea entonces pues ya se compartieron varios está especializada en cursera vemos en también hay varios cursos disponibles tal tal vez lo más práctico sea que si tienen un problema que les interese pues busquen cómo podría complementarse de alguna manera con alguna técnica de aprendizaje automatizado y empezar por ahí más que digamos como que ok voy a aprender inteligencia artificial que es algo enorme y ya después ver cómo cómo lo conecto con lo que estoy haciendo porque es un campo tan amplio que es muy fácil perderse pues tal vez de manera pragmática empezar desde el lado del urbanismo y ver bueno ok para ese problema que se ha hecho o que se puede hacer qué posibilidades hay en muchos casos un criterio muy tajante es simplemente si hay disponibilidad de datos porque nos gustaría hacer algo muy ambicioso pero si no hay datos o son privados o cualquier cosa pues no se puede hacer mucho al respecto ¿no? entonces creo que ahí es algo que hay que tener en consideración Sí Carlos le dio en el clavo la primera pregunta es si tengo datos a lo mejor en en esta nueva época que estamos viviendo es la siguiente pregunta o ya hay un sistema que que esté de acceso libre que que ya esté haciendo lo que quiero podría ser una pregunta alternativa Sí como dice Carlos los datos son súper importantes para esto entonces eso es como por donde tenemos que imaginarnos comenzar también en el caso que que tengan datos y que tengan una intuición de que por ahí va con aprendizaje automático mi segunda recomendación es a lo mejor pensando en que quieren armar un proyecto y también siguiendo la recomendación de Carlos de que no de que no pasen mucho tiempo tratando de aprender toda inteligencia social es asociarse a los a los alumnos sobre todo alumnos de licenciatura y maestría para ellos es muy fácil o sea tienen el tiempo y se van a especializar pero es muy fácil hacer esa transición en su propio desarrollo académico entonces y también las en el campo ha estado pasando algo que se llama de forma muy comercial le pusieron la democratización de las herramientas y quiere decir que hay hay muchísimo software disponible muchísimo algunos datos también hay por varios lados que que hacen el acceso a las técnicas muy fácil muchas veces no es necesario como aprender la teoría detrás de los modelos sino simplemente aplicarlos un poquito como lo que nos pasa con usar una hoja de Excel con poquito de idea podemos avanzar y no nos importa cómo está implementado Excel lo mismo está pasando con estas herramientas muchas veces ya tengo los datos puedo subirlos o aplicarlos con ciertas herramientas y podemos comenzar ese ciclo de ver que sale ver que que resulta y para culminar es como la invitación si tienen si tienen si quieren explorar estas líneas de investigación con confianza me pueden contactar yo me imagino que también a Carlos y y este para para platicarles y orientarlos también sobre todo si es entrar a este a este campo del aprendizaje automático eso es eso es bien interesante e importante porque luego hay gente que tiene unos problemas interesantísimos ¿no? en el campo urbano y no necesariamente se va a poner a estudiar inteligencia artificial entonces a veces más vale una una adecuada comprensión general de las cosas y asociarse con alguien que 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 haga inteligencia artificial ¿no? y y hacer este una labor interdisciplinaria pues bueno en este punto vamos a agradecer a pues eso a excelentes expositores y y no sé si si la palabra es correcta pero ahorita no se me me viene otra excelentes explicadores este que en dos horas estoy seguro que a mucha gente nos han clarificado muchas cosas que que hemos tenido dudas ahí mucho tiempo y les comento el el coloquio va a seguir con tres actividades durante el el mes siguiente junio y después hasta agosto las las siguientes actividades es un panel acerca de precisamente de machine learning y aplicaciones en las ciudades concretas investigaciones ya terminadas en junio vamos a tener un curso de de sumo simulation of urban mobility este parece que vamos a tener la suerte de que sea inclusive uno de los desarrolladores que 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 de pablo álvarez que del curso esperemos que así se den las cosas es un curso en línea él él está en alemania la otra profesora está aquí en en zacatenco pero bueno el curso inevitablemente es en línea porque está en alemania pablo y la la otra actividad que tendremos es un foro de sumo en agosto o en septiembre donde lo que pretendemos es que haya gente que está haciendo su investigación que la exponga sin 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 el sin el asunto de que todo ya esté terminado sino es así como como expone la idea y entre todos le echamos montón para convertirla en algo mejor aportar ideas y que que se consoliden ¿no? para eso es el el foro el el año pasado tuvimos cuatro participaciones así encantadoras que las pueden ver en 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 el sitio youtube del PUEK también está esta este panel estará en el sitio de youtube del PUEK estoy seguro que que muchas personas que que ahora no no pudieron estar porque generalmente se registran como como bueno en este caso se registraron al evento 130 personas pero llegan un porcentaje de ellas pero afortunadamente dejamos la grabación y y más personas acaban viendo incluso contactando al a los ponentes pues entonces les damos las gracias repito estuvo buenísimo hay un comentario gracias profesor Manuel gracias doctores Iván y Carlos seguiré atento a las convocatorias de Juan Antonio Falcón algo que quiera agregar doctor oigan pues bueno muy 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 rápido porque una disculpa que tuve que salirme en la última el último tramo de la de la sesión pero me parece que indudablemente un reto que tenemos es el de el de cómo dialogamos las disciplinas digamos muy técnicas muy duras como como decimos nosotros y las ciencias sociales creo que eso ya es para nosotros ha sido constante el punto en donde llegamos y bueno aquí cómo le hacemos y ya ya no podemos ir más allá les les pongo un ejemplo muy práctico para no hacerlo demasiado largo las técnicas que hay por ejemplo de estudio de expansión urbana por medio de imágenes de satélite y y y y y y y y y el mismo tema tratado por por urbanistas por básicamente por urbanistas sociólogos incluso pues ya llega un momento en que ya no podemos ya no tenemos conceptos comunes para decir cómo le hacemos como tú Iván lo lo mencionaste muy bien tú también Carlos en el sentido de pues bueno si no tenemos suficientes si la información de que viene a la parte social no está bien codificada va a estar va a estar difícil una cosa que sí me preocupó es lo que decías Carlos de si no tenemos una suficiente un suficiente número de datos pues lógicamente el ejercicio va a ser pues no sé tal vez para no decir que no sirve tal vez sea todavía igualmente insuficiente pero yo creo que estos son son temas que nos llevamos yo al menos les agradezco muchísimo el aporte que nos han hecho aquí y seguramente los seguiremos llamando para que nos ayuden a resolver futuras sesiones pues eso muchas gracias ya ya estamos sobre la hora ya hay personas siendo ser tenemos un horario que librado ya nada más menciono lo último nos despedimos que librado muchas gracias César Valencia muchas gracias por abrir estos espacios de estudio Nancy Reyes muchísimas gracias fue un espacio de mucho provecho saludos desde Costa Rica muchísimas gracias Karen Gómez gracias PUEK Norma Olvera Fuentes y nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia por sus preguntas por su entusiasmo gracias y hasta pronto gracias